Hoy vamos a tener una charla de debate a las 20 horas en el espacio de la UTN. Vamos a colocar también un stand con herramientas del laboreo de interior de mina y vamos a tratar de hablar con la gente y que la gente nos pregunte y se informe en realidad de la situación que estamos viviendo nosotros en este momento, que es bastante complicada. Fuimos a Buenos Aires con el mismo motivo, porque lamentablemente el cepo mediático que tenemos es terrible, llegamos a la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos muy buena repercusión con todas las luchas que están padeciendo en este momento en la República Argentina que se han congregado en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido muy buena repercusión, lo mismo que hicimos en Buenos Aires lo estamos haciendo acá en Río Gallego, con presentaciones de stand, con los compañeros de Punta Loyola, Río Turbio, que estamos apoyando este mismo conflicto y nada mejor que sacarse las dudas con los protagonistas de todo este problema. Alejandro, es importante la participación desde distintos ámbitos, estudiantes, vecinos, todos aquellos que se quieran acercar, las puertas van a estar abiertas. Sí, exactamente. Estamos convocando a toda la comunidad de Río Gallegos a que se presenten en el stand y se saquen las dudas con los mineros en propia voz y preguntarles lo que ellos necesiten acá en vivo y en directo. Tenemos 90 días ya de este conflicto con la empresa totalmente parada. Sí, es complicada la situación que nosotros tenemos, tenemos 500 despidos. En este momento se nos presentó el preventivo de crisis, es una quiebra encubierta para una empresa del Estado que no se puede hacer, pero bueno, lamentablemente ellos son gobierno y hacen lo que quieren. En este momento la localidad de Río Turio, 28 de noviembre y Julio de Ufúr, se encuentran fortalecidas con toda esta lucha. Tenemos el apoyo de la familia, de las localidades, los compañeros estamos más fuertes que nunca porque esta lucha es larga y se la vamos a brindar de todas maneras porque estamos cuidando la fuente de trabajo. Ellos tienen una pesada herencia, nosotros tenemos una hermosa herencia que la estamos cuidando y la queremos sacar adelante. Respecto a lo que tiene que ver con las marchas que se vienen realizando, días atrás hubo una importante, ¿no? Sí, el otro día tuvimos una marcha de Santa Bárbara con antorchas, lámparas, acompañado con la comunidad. Se habló a la gente que estuvo presente y aunque tenemos las condiciones climáticas que ese día no nos favoreció mucho, igual estuvimos y igual estuvo la población y eso se agradece muchísimo.